Amigos que tal como sois estamos aquí en un nuevo video mapa del canal y por fin puedo grabar este video que tantas ganas tenia por fin se ha filtrado todo el elite al completo de Tachanka y si como bien podeis ver en el titulo del video hoy vamos a ver Tachanka al completo el nuevo Tachanka que como bien hice hace unas semanas creo no se si habrá llegado al mes bueno hace unas semanas subio un video de que se filtró la animación de Tachanka y la verdad que os encantó pues hoy la verdad es que se ha filtrado el elite al completo skin armamento las skins de las armas todo tipo de bueno como se va a ver en el juego el elite como se va a ver el tema de la ametralladora que ahora vamos a ver a continuación pero antes de todo si queréis ver solo la animación y bueno mi opinión personal sobre la animación y demás aunque hoy la vamos a tener con sonido cuando hice ese video estaba sin sonido hoy la vamos a tener con sonido os voy a dejar el video abajo en la descripción y estará saliendo ahora mismo en pantalla el video donde hablamos un poquito sobre la animación de Tachanka y bueno doy varias opiniones personales de lo que me parece el personaje y lo que me parece la animación y demás no pero hoy vamos a ver todo vamos a ver hasta el elite vamos a ver la skin del elite vamos a ver la animación del elite y sinceramente si queréis que bueno que siga trayendo lo último de la información lo último en filtraciones de remuchis dejar un like a ese video suscribanse totalmente gratis al canal que sinceramente pues me apoyáis un montón y joder pues me alegráis el día la verdad así que nada dejadme en los comentarios que pensáis que opináis y cuando creéis que va a salir o el elite o el reward de Tachanka cual pensáis que va a venir primero yo como digo ahora diré lo que pienso y cual pienso que va a llegar primero pero sinceramente bueno como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla estamos viendo a Tachanka como va a ser la tarjetita del nuevo elite de Tachanka sinceramente es una pasada con ese casco que me lleva con esas dos ametralladoras que ahora veremos mejor perdón dos ametralladoras no lleva la ametralladora en el brazo derecho bueno en su brazo izquierdo y en su brazo derecho tiene lanzaranás es decir la nueva habilidad de Tachanka que como ya se confirmó en su día a este personaje le van a hacer un rework al completo ya no va a ser Tachanka con ametralladoras sino que ahora va a ser Tachanka con ametralladora como su arma principal y como habilidad un lanzagranadas de fuego que bueno como bien podéis ver aquí aquí lo tenemos ¿no? este va a ser su armamento eso va a ser lo que va a tener el elite ahora veremos mejor las skins bueno si el nombre de este chaval como digo esto son filtraciones por eso está el nombre de la persona que las ha filtrado así que por eso pues tapa un poquito pero he podido bueno me pasaron esta captura de las skins y demás sin el nombre así que ahora las veremos mejor 8 items 8 accesorios 8 cosas que va a tener este elite como podéis ver tanto pues la cartetita esta legendaria que suelen tener todos los elites este es el tema de la animación que ahora veremos con sonido el tema de lanzagranadas la nueva habilidad como he dicho antes el tema del bueno va a seguir estando el arma normal que tenemos dolorosos la ametralladora que como digo va a ser ahora su arma principal y que ahora hablaremos particularmente de este arma porque sinceramente deja bastante cosas sin saber y la verdad es que yo he pensado varias cosas sobre esta arma sinceramente pero como digo ahora lo comentaremos aquí tenemos las dos pistolas vale las dos pistolas típicas de tachanka y bueno el chip de tachanka sinceramente me mola bastante ahí con musculitos ahí tope o sea enseñando abdominales el pedazo de casco ese que me lleva la verdad es que está bastante guapo y lógicamente no hace falta preguntar dejarme abajo en los comentarios si os vais a comprar este elite en cuanto salga o no lo vais a comprar yo sinceramente lógicamente va a ser el elite que me voy a comprar al instante y que tendréis un gameplay en cuanto salga lógicamente no nuestro dios tachanka es una manera de darle las gracias no por ser quien es por mis respetos hacia este personaje y me lo compraré en cuanto salga dejadme en los comentarios como digo si os lo vais a comprar en cuanto salga o no lo vais a comprar también ya que estáis dejadme en los comentarios que os parece el elite aquí tendríamos en particular solamente el arma la metralladora de tachanka que a día de hoy está como habilidad de tachanka la típica metralladora esta que tiene tachanka con los escudos esos antibalas bueno antibalas ya me entendéis se puede destruir en este caso va a pasar de ser su habilidad a ser su arma principal es decir esta metralladora se va a poder escoger entre esta arma y esta vale se van a poder encoger entre las dos es decir este arma ahora pasa a ser su arma principal y sinceramente esto es una cosa bastante bastante guapa y una cosa que me llama muchísimo la atención porque ahora vamos a ver otra captura de esta ametralladora porque como podéis ver no lo sé no lo sé si va a llevar miras la mira 1.5 la mira 2.0 la mira holográfica de siempre la mira reflex de siempre recuerdo de que esto es una ametralladora va a tener gran capacidad de cargador espero que la cadencia no sea muy tocha que no esté que no pase a ser una de las mejores armas del juego espero que esté equilibrada en ese sentido pero el tema de las miras ahora lo comentaremos pero bueno aquí de primera podemos ver de que está o eso creo con la mira de hierro es decir ahora mismo no tiene puesta ninguna mira por cierto la skin eh que viene predeterminada cuando utiliza la ametralladora la verdad es que me encanta sinceramente dejadme los comentarios que os parece la verdad es que a mi me flipa y no se de primeras me llama bastante la la atención este arma como digo será una ametralladora lógicamente es una ametralladora que tendrá bastante cargador veremos a ver la cadencia iremos a ver el tiempo de recarga que lógicamente eso eso hace que el arma sea peor o mejor ¿no? así que veremos a ver como es este arma en un futuro de momento todavía no se ha enseñado ningún gameplay de más se que se ha enseñado de que un mini gameplay donde esta ametralladora rompe muchísimo literalmente una pared la destroza la verdad y con muy pocas balas como es la ametralladora de tachanka a día de hoy así que como he dicho antes será exactamente como es la ametralladora de tachanka a día de hoy como es su habilidad pasará a ser su arma principal como digo no se sabe o no se ha visto si le cambiaran algo o será exactamente igual sin los escudos que en este caso como he dicho antes y como he dicho ya tres o cuatro veces para que no os confundáis como es su habilidad a día de hoy de tachanka ¿no? sinceramente ahora hablaremos más en profundidad de este arma pero ahora vamos a ver la para así decirlo la animación que por cierto como bien he dicho antes en el vídeo que subí hace unas semanas ya la enseñé lo dejaré abajo en la descripción pero en este caso esta animación de élite tiene sonido así que vamos a ver que tal vea va le subimos el volumen y lo ponemos a ver que tal a ver que sonido hace espero yo simplemente la primera vez que reacciono a ella y la verdad es que espero que no rompa oídos como es el élite de fucio como es el élite de doc creo así que por favor espero que no rompas oídos te lo agradezco vamos a ver tres dos uno suscríbete amigos suscríbete por dios vale le damos oh dime que caen las granadas no caen las granadas no caen las granadas vale es exactamente igual a la animación que como he dicho reaccioné hace una semana me pensaba tío hubiese estado guapísimo que tirase esas granadas hacia arriba y rompiese el mapa el mapa el mapa sabes el mapa que tuviese por atrás en este caso el mapa de chalet como digo eso son filtraciones es decir esto no es oficial puede cambiar pero la verdad es que bueno sinceramente como bien dije en su día me parece una animación bastante cutre en ese sentido una animación que no se lo han currado para lo que es este personaje para lo que es este élite que sinceramente mucha gente va a comprar simplemente porque tachanka es el meme de mochich y también diré una cosa ahora con este rework que va a tener yo me comprometo yo no me comprometo pero os digo casi al cien por cien que este personaje de pasar a no utilizarse prácticamente nada a utilizarse muchísimo de hecho va a ser un operador que se va a manejar lo más seguro en todas las partidas es decir con la habilidad de este personaje lo veremos muy pocas veces en no igualadas y en ranked como bien enseñaron y esto ya se dedica oficialmente en lanzagranadas va a ser como un capital pero es que aparte de ese capital aparte de tirar fuegos de tirar esas granadas que son como capital que hace una bomba expansiva que tiene una área de fuego que creo que tiene tres si mal no me equivoco cuatro esas granadas que suelta ese lanzagranadas rebotan es decir las granadas que tiene la habilidad de tachanka pueden rebotar hasta una vez era es decir tú puedes tirar las granadas con la habilidad de tachanka y pueden rebotar con una pared con una columna y creo que era no me acuerdo déjamelo comentar si me equivoco pero creo que era hasta una vez es decir puede rebotar una vez puedes lanzar una granada y con el rebote de esa pared vaya al suelo vaya a las escaleras y es por eso por lo que digo que esta habilidad que este personaje va a pasar de no utilizarse absolutamente nada va a utilizarse muchísimo va a ser un capitado en defensa pero es que en vez de ser un capitado va a ser un capitado mejorado es decir un capitado con un escalón más un capitado con un buceo de habilidad así que imaginaos como va a estar este personaje veremos a ver cuando se filtre o saquen un gameplay oficial de momento no se sabe nada solamente se enseñó en la mayor en la invitación al perdón del año pasado creo que era de bueno del año pasado la última invitación al que tuvimos se enseñó esta habilidad y la verdad es que yo me quedé alucinado porque como digo es un capitado subido con un nivel más sabes es una locura así que bueno déjamelo comentar el que parece de momento esto es el tema de bueno hemos visto el tema del armamento hemos visto la tarjeta del personaje hemos visto la animación del personaje hemos podido ver la ametralladora que en este caso va a ser su arma principal de Tachanka también te digo quien utilice la otra arma que tenemos a día de hoy en el L6 y no utilice la ametralladora sinceramente dais mucha pena dais mucha pena solamente por el respeto que le tenemos a este personaje y por el meme de este personaje a este personaje le tenemos que coger siempre esta ametralladora sea mala o sea buena solamente voy a decir eso solamente esa y los real g los que sean de la vieja escuela vale y valoren lo que realmente es Tachanka utilizarán esta arma 100% salga como salga así que bueno no me voy a entender más aquí podéis ver el tema de cómo se va a ver el personaje como digo esto es una filtración del TTS así que el Tachanka no está cambiado aquí como podéis ver es el Tachanka normal os imagináis que todo esto es un baiteo y en vez de tener ese lanzagranadas en vez de que esa animación sea un lanzagranadas ahora no cambian la habilidad de Tachanka sigue estando la habilidad de Tachanka pero tú puedas tener la ametralladora como principal más la ametralladora con esos escudos sería una pasada sería una rompedura de cabeza bastante tocha y yo sinceramente me llevaría un un a ver un me cabrearía un poco me enfadaría un poquito porque sinceramente me estás pintando muy bonito a este operador y la verdad es que como digo que tú le pongas un lanzagranadas y luego a lo mejor ese lanzagranadas quede en el olvido la verdad es que me enfadaría un poquito porque literalmente lo has hecho oficial sabes entonces cuida cuida con Ubisoft que sinceramente ya lo conocemos ya sabemos cómo son y la verdad es que pueden hacer todo tipo de cosas y nosotros no darnos cuenta porque como he dicho ya estos son filtraciones simplemente son cosas que no son oficiales así que nos podemos esperar de todo aquí en este caso podríamos saber es que me encanta el élite tío el élite de Tachanka me encanta en serio es perfecto y clavado a como es el personaje es una pasada tío aquí podemos ver cuando ganan en este caso una caza del terrorista como sale el operador con el tema de la ametralladora en su lado derecho y a su lado izquierdo tendríamos su lanzagranada su habilidad que como digo no se sabe si va a ser o no porque sinceramente ver esta captura la verdad es que me pone bastante en dudas pero como digo como son filtraciones a lo mejor no lo tienen hecho vale entonces pues pueden ser muchas cosas pero en este caso pues bueno podemos ver a Tachanka pues bueno eh la animación de Tachanka como es Tachanka eh cuando gana una caza del terrorista en este caso Tachanka con su élite es que me encanta el élite tío es que me parece una barbaridad lo digo vamos es que es una locura este élite tío es que me lo voy a comprar en cuanto salga al instante además no me lo voy ni a pensar aquí podemos ver como es el élite la postura del operador y bueno aquí bueno va a tener las alarmas del mercadona así que imaginaos ¿no? aquí podemos ver desde otro punto de vista por así decirlo la ametralladora de Tachanka vale que sinceramente está súper chula sin skin y sin nada la verdad es que me encanta y bueno aquí podemos ver que aquí es donde está mi duda eh aquí podemos ver el tema de la ametralladora de Tachanka es decir no se sabe si esta arma si esta ametralladora va le vas a poder incorporar miras es decir le vas a poder poner la nueva reflect perdón la nueva holográfica la antigua reflect la nueva punto rojo la nueva la ACO o las nuevas miras ¿no? entonces sinceramente yo a ver si tú me pones esta mira esta mira yo te lo compro te lo compro sinceramente te lo compro la verdad es que me encanta este tipo de mira bastante limpia sí que es cierto que el tema del lado izquierdo este metálico el soporte la mira sí que es cierto que puede llegar a estorbar un poquito pero es como una mira es entre una mira holográfica y una reflect juntas por así decirlo la verdad es que me gusta esta mira bastante pero como digo no se sabe si solamente va a tener esta mira dejadme en un comentario que pensáis que opináis o solamente pues va a tener o va a tener las nuevas miras así que imaginaos ¿no? en este caso así es como se ve el personaje cuando se elige o como se ve en el menú la verdad es que es una pasada en serio la verdad es que está mamadísimo es una cosa que su brazo es como yo la verdad y bueno aquí podemos ver el tema del arma con la metralladora todo esto son filtraciones es decir a lo mejor sale así el personaje yo espero que no pero bueno todo es soñar todo es pensar en que Ubisoft realmente Ubisoft es quien hace las cosas y aquí esto es lo que me pone en duda es decir a lo mejor tenemos miras personalizadas solamente para esta arma es decir eso sería bomba eso sería lo mejor del mundo porque como podéis ver su mira de hierro es esta su mira de hierro es esta así que imaginaos realmente ¿no? entonces imaginaos que hacen como los rusos que hacen que este arma tenga sus miras propias la verdad es que me encantaría sinceramente esto sería lo más tocho para este personaje y la verdad es que me encantaría ¿no? y ya para acabar eh os voy a dejar pues bueno esta captura no de esta del armamento realmente aquí como he dicho antes pues sin el tema de de la marca de agua aquí podemos ver el tema de las skins todo lo que va a contener por así decirlo este elite espero que os ha gustado este vídeo ya sabéis que un like una suscripción si queréis lo último de información en Rainbow Sheets suscribanse al canal activar las notificaciones y sobre todo dejaré ahora mismo en pantalla una lista de reproducción varios vídeos donde pues en serio eh lo próximo filtraciones cosas oficiales sobre Rainbow Sheets así que toca despedirme amigos y amigas gracias por verme un día más gracias por estar ahí eh un día más apoyándome dejadme en los comentarios que pensáis que opináis y nos vemos en el próximo vídeo adiós que nos vemos a ver